La reunión fue buena, el intendente en este momento no tiene firma para poder pagar las horas extras que se deben. Nos pidió tiempo hasta el miércoles. En este momento se está reuniendo una comisión que llegó de Buenos Aires con el secretario de gobierno, Joeder, y el intendente para hacer un traspaso de la secretaría. Y hasta el miércoles no hay definición del pago de las horas extras. ¿Qué van a hacer ustedes? Para hoy a la tarde convocamos una reunión de delegados para las 5 y media de la tarde y en base a lo que salga de la reunión es la medida que vamos a llevar, ahora no te puedo decir. ¿Cuánto tiene que ver la reunión de Joeder con la situación que están atravesando? La verdad que no sé, eso habría que preguntarle al Ejecutivo. Nosotros lo que vinimos acá es pedir que se paguen las horas extras y se les doy a los compañeros. Y bueno, nada, en base a lo que salga de la reunión de hoy a la tarde, el planteamiento que vamos a hacer. De la reunión que participaron ustedes, ¿el contador Joeder estaba o no estaba? No, 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 en ningún momento estuvo Joeder, sí estuvo el intendente, estuvo el secretario Piñataro y yo, como secretario del sindicato. Pero le confirmaron que había un equipo de La Plata. Hay un equipo de La Plata, que no lo vimos, que sí se están reuniendo con el Ejecutivo para hacer el traspaso de la secretaría que deja Joeder. ¿A cuánto asciende la deuda esta que tienen con los trabajadores? No, en pesos no sé, en pesos no sé. Lo único que sé es que le pagaron el 60% de las horas extras que hicieron a cada trabajador. O sea que el que hizo 12 horas le pagaron el 60% de 12 horas, y el que hizo 120 horas extras le pagaron el 60% de las 120 horas extras. ¿Le plantean desde el principio la falta de dinero, por ejemplo, pagantes? Sí, sí, siempre se plantea la falta de dinero, pero bueno, el tema es que le siguen haciendo hacer horas extras a los trabajadores por la falta personal, no por la falta de dinero, y hay lugares que se necesitan que los trabajadores estén y van con horas extras. Y bueno, nada, si hacen horas extras nosotros pretendemos que le paguen como corresponde. Seguimos hablando.